Música Todo el mundo cuenta sus penas Pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías No comprenda el que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñales a amar a mis hermanos Música De lo que pasa en el mundo Por Dios que no entiendo nada El cardo siempre gritando Y la flor siempre calla Que grite la flor Y que se calle el cardo Y todo aquel que sea mi enemigo Que sea mi hermano Música Vayamos por esa senda A ver que luz encontramos Esa luz que está en la tierra Y que los hombres apagamos Música Señor de los espacios infinitos Música Tú que tienes la paz entre las manos Música Derrámala Señor te lo suplico Música Y enséñales a amar a mis hermanos Música Y enséñales lo bello de la vida Y hacer consuelo y en todas las heridas Y amar con blanco amor toda la tierra Y buscar siempre la paz Señor Y odiar la guerra Música Música Y en aquel jardín han entrado Cuatro hombres a porfía Y sin compasión se han llevado La rosa que yo quería Y luego la han despreciado Música Música Y quien me puede demostrar Que Cristo no fue gitano Ni que sabía cantar Música Las flores de tu balcón Música Las flores de tu balcón Lloran por verte Que lo sé yo Música 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 Música